Es la casa de todos los argentinos, es la casa de los trabajadores, es la casa de los trabajadores de la universidad, es la casa de todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos muy contentos de recibirlos, doblemente contentos porque hoy finalmente estamos llegando a un acuerdo paritario, lo cual también sin duda es muy, muy importante, pero es también doblemente, creo yo, simbólico hacerlo en esta casa. Estando ustedes hoy acá presentes, firmando este acuerdo con ustedes acá, estamos reafirmando que lo que Néstor Kirchner dijo hace 10 años, hoy lo estamos cumpliendo. Y si algo realmente creo que nos enorgullece a todos y a todas, es que en estos 10 años con Néstor y con Cristina, lo que han cambiado son los invitados, que ahora los que están en la Casa de Gobierno y están acá trabajando, gestionando, avanzando, consiguiendo conquistas, etc., son ustedes, son el conjunto del pueblo, y eso es lo que realmente nos hace fuertes y nos da ganas de seguir y nos da esa certeza permanente de nuestra Presidenta de que este es el camino correcto. Este gremio de compañeros y compañeras no docentes no sólo ha demostrado en este tiempo lealtad, sino también agradecimiento. Este es el gobierno que ha generado, junto con ustedes, con la lucha de ustedes y la tarea de ustedes, un convenio colectivo que es muy importante, que ha ampliado los derechos de los compañeros y las compañeras no docentes. Nosotros siempre hablamos de tres momentos en la Universidad Argentina. Uno que ha sido producido por el mejor radicalismo democrático, que es la reforma del 18. Otro que está escamoteado en la historia, que es la gratuidad de los servicios universitarios, que es una decisión de un decreto del General Perón de noviembre del 49. Y a mí me parece que con todo derecho hay un tercer momento, de la Universidad Pública Argentina, de la Universidad Nacional, que es 2003 en adelante. Nos tenemos de censo a censo 22% más de alumnos, tenemos 9 nuevas universidades. Creo, Nelson y compañeros, espero no equivocarme, hay 35% de compañeros más en este último tiempo del gremio, a partir de las nuevas universidades, del incremento de la tarea. Bueno, estas son buenas noticias. Nunca decimos, porque no lo dice la Presidenta, nunca decimos que estamos en el paraíso. Decimos que estamos en un camino que es un camino virtuoso, que nos llena de orgullo, que posibilita que cada vez haya más jóvenes de sectores carecientes en las universidades públicas. Las nuevas universidades públicas se pueblan con una proporción altísima de estudiantes que son primera generación de estudiantes.